El sector agrícola se enfrenta a numerosos retos cada día. Entre las principales problemáticas están los altos precios de algunas explotaciones o el control de las plagas que amenazan los cultivos. Pero si algo preocupa especialmente a los agricultores es el efecto del cambio climático. El principal problema que tenemos ahora mismo es el exceso de lluvia. Y puede parecer una utopía decir que un agricultor tiene problemas de lluvia, pero efectivamente ahora mismo para la campaña de siembra que hemos comenzado hace un mes y medio es lo que tenemos sobre la mesa. Es decir, empezamos el mes de octubre con escasez y ahora mismo un día llueve, tres no y tenemos un exceso de agua importante en nuestra provincia. ¿Qué está provocando? Que muchos agricultores no puedan desarrollar las siembras con normalidad, no podemos entrar en las fincas a labrar con normalidad. Y bueno, pues de hecho, solamente según un poco la estadística que tenemos ahora mismo y porque lo que nuestros socios nos cuentan solamente habría en torno a un 35% de superficie sembrada en la provincia de Burgos cuando otros años a estas alturas tenemos ya un 70%. Y lo peor de todo no es esa poca superficie que tenemos sembrada, sino que si esto persiste se va a quedar muchas fincas o mucha superficie sin poder sembrar trigo que a estas alturas ya tenía que estar sembrada. Tendremos que recurrir a otros cultivos como es la cebada que es un cultivo más tardío o tendremos que más adelante dejarlo para sembrar de girasol. ¿Cuál puede ser un poco el impacto de esta escasez en la siembra del trigo que comentabas? Bueno, pues el problema principalmente es un poco el cambio climático. Se ve habitualmente, tenemos temporadas de exceso de lluvia, temporadas de sequía muy largas y bueno, pues eso es un ejemplo bien claro y es una prueba evidente de que el cambio climático está ahí y que nos afecta de lleno a los agricultores. Principalmente somos el sector más desfavorecido, más perjudicado por ese motivo. No podemos hacer nada. Hay años que a estas fechas estamos con una sequía tremenda y sin embargo este año, pues como todo el mundo podemos ver y nuestros televidentes pueden ver, no deja ningún día de llover. Entonces, pues bueno, hay que enfrentarse a ello y hay que adaptarnos a las circunstancias y poco más podemos hacer. Un contratiempo al que hay que sumar un estricto control por parte de la Junta de Castilla y León. Desde Asaja consideran abusivo este sistema de teledetección que está generando numerosas reclamaciones. Otro de los problemas importantísimos es el sistema de teledetección que este año ha implantado la Junta y que bueno, nos ha estado causando un montón de problemas, un montón de reclamaciones sin sentido y que bueno, desde nuestra organización agraria hemos hablado ya con el director general, con Pedro Medín, hemos hablado con Juan José Bustos, nuestro jefe de servicio, nos han dicho que tengamos paciencia, que todo esto se va a poner, se va a tratar de atajar, que se va a poner orden en todo esto, que las primeras veces siempre son problemáticas, pero sí quiere decir que bueno, que no nos parece correcto que nos persigan casi como narcotraficantes y parece y puede sonar un poco brusca la expresión, pero es así, teníamos por nuestra provincia 40 coches recorriendo el campo que no atendían a ninguna reclamación, que yo mismo como agricultor les he preguntado que qué hacían en mis propias fincas y me han dicho que no era problema mío, que les había mandado la Junta y bueno, nos tratan, como os digo, casi como a narcotraficantes, aunque suene mal, creemos que las cosas hay que resolverlas primero hablando con las organizaciones agrarias, con los propios agricultores, que para eso tenemos reuniones periódicas, tanto con el jefe de servicio como a nivel regional y bueno, pues estas cosas hay que depurarlas antes, hay que pensarlas antes y cuando se lleven a cabo tenerlo más, como digo, más depurado para evitar tantas reclamaciones, tenemos cientos de reclamaciones sobre la mesa, nuestros técnicos no dan abasto para que al final se quede, nada, son unos gastos innecesarios, unos problemas que causamos a los agricultores innecesarios y creemos que, como digo, esto habría que haberlo resuelto antes y haber puesto antes un poco de sentido común a las cosas. ¿Y a qué crees que se puede deber un poco esta caza de brujas? Porque además se localiza en puntos muy concretos, no es algo que se esté dando igual en todos los niveles de la comunidad. Yo creo que la Junta de Castilla y León establece unos criterios y en este caso ha establecido el criterio de que lo hacen por provincias, en este caso nos ha tocado a Burgos, también ha tocado a Ávila, también ha tocado a Valladolid y bueno, tienen los mismos problemas en Ávila, en Valladolid, que en Burgos, si cabe, si lo puedo decir así, es un poco más grave todavía, en Burgos, porque como es la provincia en la que más superficie, digamos, de cereal o más productiva en cuestión de cereal en toda Castilla y León, pues nos ha tocado más inspecciones o más tanto por ciento de inspecciones de lo normal. Entonces, pues de ahí que tengamos nosotros en nuestras oficinas de la Saja de Burgos tantas reclamaciones, también hay que decir que cualquier agricultor, cualquier socio que tenga estos problemas, se puede pasar por nuestras oficinas, trataremos de resolverle, de hacer las alegaciones que le correspondan y de aconsejarle cuando menos y vemos a ver cómo se va desarrollando esto y si esto se va arreglando. Otra de las problemáticas es el mercado de las explotaciones, que se está convirtiendo un poco en algo disparatado, la venta que hay y cómo hacerse con una de ellas. Está clarísimo. Eso es uno de los graves problemas que tenemos los agricultores. Hace recientes fechas, en días atrás, nuestro presidente regional hizo un artículo de prensa en el que venía a decir un poco los precios disparatados que estamos pagando por las rentas. Yo creo que lo que tenemos que hacer, no se puede pagar, lo primero no se puede pagar por todas las fincas, lo mismo porque no todas las fincas son igual de productivas. Entonces hay que hacer muy bien los números, hay que hacer muy bien las cuentas y ver lo que se puede pagar en su momento. El 24% de la superficie de todo Castilla y León solamente lo tienen los agricultores en propiedad. De ahí que el otro 76% sea en arrendamiento. Eso es un problema. Y por tanto, cuando vamos a arrendar unas fincas, vamos a coger las fincas de un vecino, vamos a coger las fincas de alguien que no las ofrece, tenemos que hacer muy bien los números porque de ahí luego vienen los problemas. Y luego decimos, ostras, es que la explotación no es rentable, es que tenemos problemas, es que no nos llega. Claro, como no tenemos, digamos, el tiempo comprado y no tenemos las producciones marcadas, que cada año son distintas, el año que no llueve en la primavera y las producciones son bajas, pues nos encontramos con el problema este de que, coño, pues la explotación no es rentable. Tenemos que hacer muy bien las cuentas, lo que aconsejamos desde aquí. Las plagas también se están convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza. Pese a sus esfuerzos por intentar revertir esta situación, en Asaja aseguran que la administración les está poniendo trabas para ejecutar medidas efectivas. En cuanto al problema de las plagas, ¿cuál es ahora mismo también la situación? Pues mira, he de decir de cara a nuestros socios que seguimos teniendo problemas de plagas, eso es evidente. Y quiero decirles a todos nuestros socios que yo, además de presidir esta organización agraria, soy agricultor y los problemas que surgen, o sea, los problemas que sufren nuestros agricultores en toda la provincia de Burgos les estoy sufriendo yo también, tanto en plaga de conejos como en plaga de topillos. Y deben de saber también que lo estamos reivindicando día a día, que tenemos reuniones en la dirección general, que tenemos reuniones con la delegación de la Junta, que les trasladamos el problema, pero nos tienen atados de pies y manos. No nos dejan actuar, no nos dejan poner medidas eficaces. Nos dicen que tendremos que aprender a convivir con ellos, que es transitorio, que se arreglará con los fríos del invierno el tema de los topillos. Y vemos que no es verdad. Y seguimos, que sepan nuestros socios, que seguimos reclamando y seguimos peleando para que se pongan medidas eficaces para combatir tanto los topillos como los conejos, que somos conscientes de que eso sigue ahí y que nos causa graves problemas. Lo que parece tener una solución más complicada es la despoblación rural. El consejero de Agricultura de la Junta asegura que fijar población joven es esencial para poner freno a esta tendencia. Sin embargo, las medidas que toma el gobierno autonómico son contrarias a esta postura. Cuando tenemos reuniones con el consejero, con la consejería de Agricultura, todas son buenas palabras. Y en una reunión informal y no sé qué, pues sí, nos dice que es importantísimo incorporar a jóvenes, que los jóvenes son el futuro, que los jóvenes no sé qué. Está muy bien, pero yo he de decirle al consejero, como así se lo hemos transmitido ya, que lo que tienen que hacer es agilizar las cosas y agilizar y, digamos, depurar un poco las medidas. No se puede poner trabas, no puede ser que en una provincia requieran una serie de condicionantes para sacar un expediente de incorporación o de mejor adelante y en otras provincias sea distinto. Tienen que unificar los criterios, tienen que decir en todas las provincias lo mismo y tiene que ser mucho más ágil, tiene que ser mucho más rápido. No puede ser que cuatro o cinco años más tarde de que un joven agricultor se haya incorporado, le lleguen las ayudas. No es que no se necesiten, porque el dinero siempre viene bien, pero si has tenido que pedir un crédito puente para sacar adelante esa inversión que tú has hecho, pues al final la ayuda que nos va a dar la Junta posterior y cuatro o cinco años más tarde nos la hemos gastado en los intereses de ese préstamo. Se lo hemos dicho al consejero, se lo hemos dicho al director general, lo hemos dicho por activa o por pasiva, lo seguimos reclamando desde nuestra organización agraria y esperamos que algún día surta efecto estas reclamaciones que hacemos. Pero a día de hoy he de decir que ese problema está ahí y que seguimos así, seguimos con que los jóvenes siguen teniendo problemas a la hora de incorporarse. ¡Gracias!